Hey, ok, bienvenidos a la chulería, mami, prepárate, está llegando el planeta de los universales, Joyce, Eduard, Little Fenix. Ay, 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 tú eres la que me pone mal, ay, 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 con tu figura fenomenal, ay, ay, mucho money pa' vacilar, que bacán. Ay, 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 y cada vez que yo te veo pasar, me pone tu forma de caminar, y cada vez que yo te veo bailar, bacán. Se ve cuando tu falta se va a sufrir Una figura extraordinaria, un millonario Es lo que yo voy a hacer De ti mujer, ella está mirando y plata Es el sol, no hay placer, no pongas pretexto Esta mami, después ya no se mira un infarto Vas a casa en la ropa y te déjale de cuarta Se pegue la desnudida, mire y se te amo Aquí espérame que yo contigo voy a comenzar Sobre lo vivo, sé que mami, no seas mala Mira que por ti ya no duermo en mi cama Paso el dinero viéndote por la ventana Si esto es rentable me quedo hasta mañana Esa es la maña como hacer dinero Mira que un negocio muerto con tu huella un peso Saco plata money y contigo me echo el resto Pienso en lo grande, mujer me pone eso Ay, 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 tú eres la que me pone mal Ay, 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 con tus figuras fenomenal Ay, sí, ay, ay, mucho money pa' bailar Ay, 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 te digo que Ay, 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 tu herida Y afloja mami que te piche modelando Bailando sexy cuando estuvo vacilando Y afloja mami que esta noche estamos sueltos Tú me gustas, me estamos de violentos Y afloja mami con tu cuerpo de modelo Girl, soy el que te mueve, ok El que maneja tus controles Mi estrellas de playboy, sigo loco y yo Hey, shorty, I like it ¿Qué pasó, baby? Yo sé que tú quieres que te arrolles como un trailer Ok, voy a hacer que sude y te despeines So dance for me Así que pásame un trago de whisky en las rocas. Así que múbate homie, yo haga la foca bartender. Vende que aquí nadie se ofende. Ella quiere borracharse así como vende. Este barrio, ella hace dinero en su horario. Baja por un tubo mágico pa'l escenario. Con ella tengo romance millonario. Mi sexy princess, tapó calendario. Y afloja mami que te piche modelando. Bailando sexy con el tubo vacilando. Y afloja mami que esta noche estamos sueltos. Tú me gustas, me cago de violento. Y afloja mami con tu cuerpo de modelos, girl. Yo soy el que te mueve, ok. El que maneja tus controles. Mi estrella del playboy haciendo la unión. Ay, ay, ay. Tú eres la que me pone mal. Ay, ay, ay. Con tus figuras fenomenal. Aquí sí. Ay, ay, ay. Mucho money pa' vacilar. Ay, ay, ay. Te digo que. Ay, ay, ay. Te digo que. Ey. Y cada vez que yo te veo pasar bien mal. Bien. Mami me pone. Y cada vez que yo te veo bailar vagán se te ve. Cuando tu falda se va a subir. Porque es un negocio prohibido. Los fanáticos a las granas. Plata money, man. Ajá. Los universales. Tú sabes. Yo. Eduardo. Ok. Acompañado del cirujano del fucking sonido. Ajá. Ronnie. Jay. El número uno. Esto se llama experiencia. Bien. Creo que hasta aquí llegó el turno. Tú sabes. Se pueden ir bajando. Bájale. 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 Bájale.